Si hay una cosa que no podemos negar este domingo es que los seguidores del Barça tienen algo que celebrar. Cuatro goles a un Real Madrid que pasó una de sus peores noches en el Bernabéu. Una de las estrellas del partido, Andrés Iniesta, lo celebraba así en las redes sociales. Junto a sus compañeros felices y juntos posaban en los vestuarios del Bernabéu. Desde otro ángulo pero una foto similar publicaba Leo Messi y adjuntaba un comentario en el que hablaba de las buenas sensaciones del partido. Con un selfie de estrellas lo celebró Neymar. Pique lo hizo con humor y no dudó en vacilar a su compañero Munir. Felicitaciones del presidente a la afición blaugrana. Una noche para el recuerdo. El Barça da un golpe a la liga, se va 6 puntos y en el Real Madrid incertidumbre, sobre todo para Rafa Benítez, con el que la afición no está muy contenta.